Kamisaraki, Hilatanaka, Kuya Kanaka Como habrán notado, la mayoría de mis videos están enfocados en analizar y decodificar el idioma quechua o runasimi Pero en esta ocasión me quiero enfocar en el idioma Aymara Así que, empecemos Idioma Aymara, origen de la computación cuántica Para desarrollar este tema me basé en estos libros que iré mencionando a lo largo del video Y también he tomado en cuenta estos videos que servirán de referencia Para empezar, según el lingüista Alfredo Torero, el idioma Aymara sí se desarrolló en el altiplano Pero pertenece a la familia lingüística Aru, al igual que el Hakaru y el Kauki de Lima Pero el lingüista Rodolfo Serrón Palomino quiere hacer creer que la Aymara se originó en la costa peruana Ya que comete el error de confundir el Aymara con la familia Aru Lo cual sería como confundir el castellano con el latín Generando así problemas de identidad cultural Y lamentablemente, youtubers como Hugo Chubox difunden esta teoría Esta es una vista rápida a la gramática del Aymara El cual se compone de sufijos y recurre a abreviaciones Como maya 1 en MAP y paya 2 en PAP Para la lingüista Martha Harman, el Aymara tiene otro orden para las personas La primera persona sería Juma, tú La segunda persona sería Jiguasa, nosotros La tercera sería Naya, yo Y la cuarta, Jupa, él o ella Nótese que Juma y Jupa tienen las abreviaciones MA 1 y PA 2 Ahora, en el libro Etnomatemática Aymara de Henry Mark Mamani Nos habla de una posible alteración de la numeración Aymara Debido a la influencia del idioma Quechua Donde los números Pisca y Socta no pertenecerían a la Aymara Por lo que la numeración original de la Aymara ancestral Debió ser Maya, Paya, Quinza, Pusi, Cjalco, Macjalco, Pacjalco, Quinsacjalco y Atunca y Tunca Siendo similar a la numeración romana Ya que Macjalco sería 1 más 5, Pacjalco 2 más 5 y Quinsacjalco 3 más 5 Además, Tunca derivaría de una palabra Uruchipaya Chunkara Que es algo sostenido con las dos manos, o sea, 10 dedos Por lo que Cjalco o Cjayu sería la mitad, 5 dedos Y Yaya o Mya es casi Por eso Yatunca es casi 10 En cuanto a algunos datos generales sobre la Aymara Tenemos estudios por Ludovico Bertonio, siglo XVI Ellen Rose y Martha Harman, 1963 La escritura fue diseñada por el profesor boliviano Juan de Dios Yapita En 1985 Tipo, la Aymara es un idioma glutinante a base de sufijos Y sintético a base de morfemas Iván Guzmán de Rojas dice que la Aymara tiene dos estructuras independientes Una lógica trivalente propuesta por el matemático Jans Lukasewicz Y dos, algebraica Anillos de enteros, módulos 3 en Z Para Belisario Díaz Romero, la palabra Aymara Deriva de Haya Mara Aru Habla o idioma de lejanos tiempos Cuando estuve en Puno con mi amigo José Luis Quispe Deducimos que la palabra Aymara provendría de Aima Aru Habla de arquitectos Porque allí en Puno es común que entre ellos se llamen arquitecto Luego, el Aymara posee más de 200 sufijos propios y prestados Y si los mezclamos con raíces verbales se puede obtener 363.394.720 combinaciones Según Hartmann En este mismo libro encontré un par de curiosidades filológicas interesantes Como que la palabra Aymara Cheja, verdad, se parece a Checa, izquierda Por lo que en la visión Aymara, la izquierda sería el lado bueno Por eso en la crónica Copacabana de los Incas llaman a la izquierda la mano cordial Luego, la palabra Jaya, lejano, contiene la palabra quechua Aya, muerte Como dando a entender que la muerte está en un lugar lejano El más allá, opuesto al Jaka, vida Que incluye la palabra Aka, aquí Así quizás la expresión Jaya Aya provenga de Jaya Aya Aléjate muerte Luego, la palabra Naira significa ojo, pasado y adelante Mientras que Jepa significa atrás y futuro Lo cual nos da una idea de la concepción del tiempo en la cosmovisión Aymara Siguiendo, la palabra Anka afuera y Manka adentro Me hace suponer que la sílaba Ma funciona como negación O sea, Ma, Anka o Manka significaría algo que no está afuera Ahora, mi amigo José la Torre de Puno Me comentó que antiguamente los Aymaras contaban las semanas en base a 10 días Siendo Maiti, Paiti, Iriti, Yunki, Takiri, Takana, Chipana, Chanaku, Kholke y Chucht Sobre esto, recuerdo haber leído en el libro de la ciencia y tecnología incaica de Máximo Grillo Anunciata Que los incas tenían semanas de 10 días Ahora, en el libro Problemática Lógico-Lingüística de la Comunicación Social con el Pueblo Aymara Del ingeniero boliviano Iván Guzmán de Rojas Se amplía el concepto del tiempo Aymara Ya que Jaruru significa mañana Pero también atrás y arriba Y Masuru se traduce como ayer Adelante y abajo Esto me recuerda a algo que leí mientras hacía el video de Tupaya Era sobre una creencia polinesia donde el futuro subía las montañas y el pasado las bajaba Este concepto Aymara del tiempo podría explicar por qué la palabra Pampachaña Perdonar también significa allanar Ya que como no podemos dejar de ver el pasado Lo único que podemos hacer es intentar aplastarlo En fin, hay más palabras Aymaras interesantes Pero en sí, este libro se centra en explicar la lógica trivalente de la Aymara Pero sobre eso hablaremos más adelante Sigamos En el vocabulario de la lengua Aymara De Ludovico Bertonio del año 1612 Se aclara que en este idioma No existen palabras que empiecen con la letra R Y tampoco existe el verbo ser O sea, se puede conjugar este concepto con ayuda de pronombres y sufijos Pero no es posible extraer el verbo raíz Porque no existe A diferencia de cualquier otro verbo Aymara Esto también lo mencionan en el libro Educación intra e intercultural Donde afirman que el verbo ser tampoco existía en el quechua Y que este verbo recién aparece con Descartes y Bacon En el año 1700 Con esa famosa frase Ser o no ser Ahora, en estos tres videos hablé de tres libros La lengua de Adán Demeterio Villamil Herrada América Cuarta Dimensión De Natalia Rossi de Tarifi Y la crónica Copacabana de los Incas Donde en base a similitudes idiomáticas Comparación de toponimias Nombres y apellidos Es posible concluir que la Aymara fue la lengua primigenia de la humanidad Entre los muchos datos interesantes que aporta la crónica Copacabana de los Incas En el año 1625 Se hallan los nombres de los 14 Incas en Aymara Hayarmalcucapa Sintiroca Yokeyupanqui Mayitcapa Capayupanqui Iyarroca Huilaguara Huiracotawi Pachachacuti Iyayupanqui Tupuyupanqui Huaynakapa Huizca Y Apuhualpa Ahora, en cuanto a conceptos científicos encriptados en el Aymara Podemos mencionar los siguientes Pusisu Significa universo Pero proviene de Pusi Cuatro Y Suyu Región Algo así como universo de cuatro regiones Por lo que Tawantinsuyu Al componerse de Tawa Cuatro Y Suyu Región También podría evocar a las cuatro regiones del universo Lo cual es corroborado por el libro La Crónica de Akakor Donde traducen Cusco como la ciudad de las cuatro esquinas del universo Chama significa fuerza Y Chamaca es oscuridad Por lo que Chama podría evocar a la misteriosa energía oscura del espacio Luego, como amigo Sergio Huanca, teorizábamos que el nombre completo de Huiracocha Indicaba un lugar específico de la galaxia Y esto lo corroboramos con el libro Aini Aira de Cancio Mamani López Quien traduce la palabra Khon como vacío Y Tiki como centro Por lo que Kontiki Huiracocha sería el centro vacío de la Vía Láctea Después, en su libro Villamil de Arrada hablaba de una relación entre las palabras Aru, palabra, airu, planta y urulus Esto podría tener un sustento científico Ya que tanto la luz como el sonido se desplazan por ondas En cuanto a la planta, podríamos asociarlo al inventor del televisor Philo Fransworth A quien se le ocurrió como alinear los electrones viendo como opera una cosechadora Por último, dentro de la astronomía aymara A la constelación de Sagitario la llaman Guaraguara Taja Que se traduce como enmarañado de estrellas Esto aparentemente no tiene sentido Pero resulta que, antes de morir, el físico Stephen Hawking Llegó a afirmar que los agujeros negros tienen pelo Y resulta que en la constelación de Sagitario se encuentra un agujero negro Esto podría indicar que los astrónomos aymaras ya sabían que en Sagitario había un agujero negro peludo Bien, los que me siguen saben que he perfeccionado un sistema de escritura ideográfico hallado en el altiplano Y para ampliar las posibilidades he recorrido a otros idiomas, aparte del quechua Como el puquina y el aymara Por ejemplo, lima es una flor amarilla aymara Que podría servir para representar el verbo quechua arimai, hablar Ayo es una boleadora aymara Que serviría para plasmar la palabra aiyu, familia Kamaque es zorro Y se usaría para materializar la palabra kamaken Energía vital En fin, yo estoy seguro que este sistema también podría ser usado para generar una escritura ideográfica aymara Ya que la polisemia de estos idiomas lo permite Excelente Última pregunta, Iván ¿Cuántos idiomas hasta ahora está traduciendo Atamiri? Atamiri está traduciendo a un nivel, digamos, aceptable para poder hacer pruebas y demostraciones Tenemos el español, el inglés, el alemán, el francés, el holandés, el italiano y el portugués El japonés, el ruso, el húngaro, el aymara, desde luego lo tenemos también Pero por falta de trabajo lexicográfico, desarrollo del término lógico No se puede decir que todos los idiomas están al mismo nivel Se necesita una fuerte inversión de recursos para enriquecer la base de datos lexicográfica Y poder usar los diferentes pares de lenguajes en una forma, digamos, útil Ahora sí, para entrar de lleno al tema central de este video Debemos hablar del ingeniero boliviano Iván Guzmán de Rojas Quien diseñó un programa de traducción multilingüe llamado Atamiri Para ello recurrió a la lógica de la aymara ¿Cómo lo hizo? Pues según entendí, a diferencia de otros idiomas La gramática de la aymara permite generar enunciados más precisos Y sin amigüedades sintácticas Por ejemplo, existen sufijos sólo para personas, otros sólo para cosas Y otros que abordan la incertidumbre sin problemas Con ello las traducciones pueden ser más precisas Debido a esta cualidad, el aymara más parece ser un lenguaje de programación Como el de las computadoras El cual, si no fuera por la falta de inversionistas Podría superar al traductor de Google Ya que éste sólo traduce un idioma a la vez Mientras que el Atamiri puede traducir más de cuatro idiomas a la vez Cuando hoy en día se traduce un idioma a otro, diferente Los ordenadores nos facilitan mucho el trabajo Depende el idioma el tiempo que tardará el ordenador en traducirlo Sin embargo, cualquier idioma traducido a la aymara Y después a otro idioma Reduce en un 80% el tiempo de computación para su traducción En su libro, el ingeniero Guzmán de Rojas Nos habla de la lógica aristotélica La cual es bivalente Y está presente en las lenguas romances como el castellano Usado en las tablas de verdad como falso y verdadero No permitiendo una tercera posibilidad Luego, el matemático polaco Jan Lukaszewicz Propuso una lógica trivalente Pero sólo desde un punto de vista matemático Lo que descubrió Guzmán de Rojas Es que el idioma aymara poseía una lógica trivalente La cual se resume en tres enunciados Jiza, sí, Jani, no e Ina Quizás sí y quizás no Porque yo notaba que algunos estudiantes Que se los veían muy inteligentes, muy vivos, vivazos Pero hacían un bodrio en sus exámenes Y fui apuntando a que era el lenguaje el problema Porque eran generalmente muchachos Que venían de familias aymara hablantes O ellos mismos eran aymara hablantes Y el bodrio que se hacían Eran como las palabras más sencillas del idioma castellano Y, o, sí, sí, entonces Entonces, se confundían Que en realidad La lógica inmersa en los sufijos del lenguaje el mara Cuando se hacen enunciados lógicos Ofrece más opciones, más riqueza que el castellano Mucho más riqueza Y entonces ahí la confusión Iván Guzmán de Rojas en su libro explica Cómo la lógica aymara Podría incluso servir para predecir el futuro Ya que a diferencia de la lógica bivalente El aymara puede generar conclusiones Basadas en la incertidumbre Por lo que no sería raro Que haya gente interesada en ocultar O distorsionar este conocimiento Ahora, en una conferencia Iván narra cómo descubrió La trivalencia del aymara Resulta que los estudiantes de origen aymara Tenían problemas para dar sus exámenes Debido a que no comprendían los enunciados del idioma castellano Esto podría demostrar que la hipótesis de Sapir-Whorf O relativismo lingüístico es real Ya que esta hipótesis sostiene que el idioma que hablamos Define nuestro esquema mental O sea que si aprendemos el idioma de una cultura Indirectamente adoptaríamos la forma de razonar de esa cultura Esto sucede en la película Rival Donde una lingüista Mientras aprendía el idioma de una raza extraterrestre Termina adquiriendo sin querer una habilidad extraterrestre Y ahora que me pongo a pensar Creo que esto también me ha pasado a mí Ya que varios me preguntan Cómo hago para descubrir tantas cosas Que la mayoría han ignorado Y creo que la explicación se halla En que yo investigo Con ayuda del idioma quechua y de la aymara O sea, si estos idiomas poseen una lógica trivalente Es probable que yo, sin darme cuenta Haya adquirido la habilidad de razonar en tres dimensiones Donde la tercera dimensión sería la especulación Basada en la incertidumbre Mientras que la gente que solo piensa en dos dimensiones Tiene una clara limitación mental Esto también le ocurre a mi amigo Sergio Huanca Quien me cuenta sus ideas basadas solo en su intuición Y que en un principio parecen improbables Pero varias veces sucede que esas corazonadas Terminan convirtiéndose en conceptos concretos y demostrables Sé que suena ciencia ficción Pero como el título que le puse a ese video A veces la realidad supera la ficción Dicono que oltre a ser una lengua en sí Que sembra construida al computer Per las reglas que ha Pare ser un codice Para decodificar otras lenguas O para fabricar otras lenguas Como si fuera una sorta de matriz Y que cuando hay estos idiomas que vengen aquí en Europa Que son por lo más analfabetos Imparano cualunque lengua con una facilidad increíble Cioè vanno in Germania e imparano il tedesco facilmente Vanno in Inghilterra e imparano l'inglese facilmente Vanno in Francia e imparano il francese Imparano l'italia E' come se loro avessero dentro E quindi forse potrebbe essere vero Una sorta di meccanismo Di meccanismo base Di matrice Que decodifica rapidamente la altra lingua Y dice No riusciamo a spiegárselo Perché tutti noi siamo più o meno gente che ha studiato Etc Questi qui invece Resultano essere per lo più anche degli alfabeti Ma imparano le lingue con una facilità incredibile Quindi le due cose Ahora, sé que muchos pueden creer Que esta lógica aymara es algo reciente Pero si revisamos la crónica copacabana de los incas Del año 1625 Veremos que ya hacían referencia a la lógica trivalente de laymara Y que además este idioma dio origen a más de 100 idiomas americanos Esto podría indicar que la torre de Babel Y la confusión de lenguas que narra la Biblia Tuvo su origen en los Andes Ya que incluso en esta crónica hablan de ello Y lo llaman el aruchaja La confusión de lenguas Estos datos reforzarían la teoría del políglota boliviano Emeterio Villamil de Rada De que laymara fue el idioma primigenio Que dio origen a todos los idiomas del planeta Esto también lo menciona un conferencista italiano Mauro Biglino Quien afirma que los aymaras poseen una habilidad natural Para aprender idiomas con suma facilidad Por lo que el idioma aymara podría ser como un lenguaje matriz Que sirve para decodificar otras lenguas Por lo que ya no es raro que el esperanto El idioma artificial más hablado en el mundo Fuera creado incluyendo al idioma quechua Volviendo al tema central del video Si revisamos la evolución de las computadoras Veremos que estas han ido mejorando exponencialmente Gracias al incremento de la cantidad de transistores por microprocesador Pero esta evolución tiene un límite físico Debido a que llegará un momento en que los transistores Serán tan pequeños que las cargas eléctricas Ya no ingresarán en ellos Por lo que el código binario 1 y 0 ya no funcionará La solución a este problema es la computación cuántica Ya que esta funciona en base a la dualidad onda-partícula de la luz Donde el bit cuántico o qubit Puede realizar simultáneamente el trabajo de varios bits Multiplicando enormemente la capacidad de procesamiento de la computadora Y lo sorprendente es que la aymara posee palabras Que evocan al funcionamiento del qubit Donde el gisa o juma serían el 1 El jani o naya sería el 0 Pero el ina y el jupa serían ambivalentes Ya que ina es quizás sí y quizás no Y jupa es él o ella al mismo tiempo Al igual que el pai del quechua Para demostrar que la aymara encripta la lógica de la computación cuántica Se debe probar que los aymaras conocieron el concepto básico de la mecánica cuántica La observación Esto nos lo revela Ludovico Bertonio Quien nos habla de la partícula tawi o taina Para que se pueda usar de esta partícula O el que la habla O el que la oye No ha de haber visto la cosa que narra Porque si ambos la han visto No se usará con propiedad de esta partícula Luego en la crónica copacabana de los incas de 1625 Nos narra una versión andina del primer día de la creación bíblica Llamado Nairuru El día del ojo Pero como todos estos elementos estaban mezclados y sin vida Comenzó a organizarlos en ese mismo momento Con el poder de su ojo y de su brazo Y les dio movimiento y su respectiva existencia Con los seres de su propiedad y género respectivos Por último en el libro Intelectuales indígenas nos hablan de dos expresiones aymaras Usadas solo cuando se es testigo ocular o no de los hechos En fin, creo que estos datos corroborarían la posibilidad De que la computación cuántica tuvo su origen en la lógica del idioma aymara O al menos estuvo inspirada en ella Terminar Lo que estoy queriendo decirles Y quiero sintetizar con eso Es que nosotros podemos revolucionar Absolutamente todo el conocimiento Como está en el estado actual Sea de la física Sea de la matemática Sea de la antropología Incorporando la lógica triolétrica aymara ¿Cuál es la fuente de la lógica trivalente aymara? El aymara Nosotros aquí que estamos y que tenemos esa ascendencia aymara Estamos en condiciones que no está En las que no está ni un alemán, ni un chino, ni un norteamericano A manera de curiosidad En la primera película de Transformers Parecen hacer varias referencias al origen y uso de la lógica trivalente aymara Por ejemplo, en la escena donde un robot extraterrestre hackea una computadora del gobierno Los analistas se sorprenden que lo haya hecho en solo 10 segundos Ya que la computadora más avanzada tardaría 20 años en hacerlo Por lo que deducen que debe tratarse de un organismo cibernético Basado en mecánica cuántica Luego, en la escena en que el protagonista va a una tienda de autos Esta se llama Bolivia Por último, en la escena donde ingresan a la base secreta Donde está un robot alienígena congelado Desde 1935 El jefe de la organización secreta Sector 7 Menciona que gracias a sus componentes Lograron descifrar el funcionamiento de los microchips Los láser Y los vuelos espaciales A eso se le conoce como ingeniería inversa Pero bueno, puede haber muchas explicaciones Para el origen de una lógica tan avanzada En un idioma tan antiguo Como que puede tratarse de una lengua extraterrestre O el idioma que hablaron en la Atlántida O que los propios aymaras lo desarrollaron Sea cual sea la explicación La verdad es que en la lógica trivalente del aymara y el quechua Podría estar la respuesta a como los incas lograron realizar grandes hazañas Que hoy en día la gente de mente cuadrada no puede descifrar Como los quipus, los tocapus, los muros de piedra, etc Y lo más importante es que como esos idiomas todavía existen Entonces aún es posible recuperar esa capacidad de razonamiento Con lo que se podría revolucionar el mundo actual Siendo esta una razón de peso para aprender, estudiar, difundir y preservar estos idiomas Este video es como un adelanto de lo que hablaré Al llegar al reto de los 10.000 suscriptores Ya que aún hay muchas cosas igual de interesantes y misteriosas por contar Y bueno, como ya saben, mi libro Uncu, el secreto de los incas Y la semiótica arquetípica de la matemática inca de mi amigo Sergio Huanca Están a la venta Así que los interesados pueden escribirme a mi página de Facebook O al WhatsApp Y bueno, eso sería todo por ahora Hay muchas cosas más aún por profundizar Pero ya las trataré cuando se presente la oportunidad de ir a Bolivia Porque Apuno ya ha ido varias veces Así que conmigo será hasta una nueva oportunidad Shikishinkamab ¡Gracias! 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 ¡Gracias!